Así comienza esta nueva historia de amor Protagonizas a la dueña de esta canción Es muy raro eso que nos pasa a los dos Me clavaste en la bolsa mi corazón Y aquí estoy para quererte siempre Y aquí estoy para abrazarte fuerte Y aquí estoy contigo Y aquí estoy mirándote a los ojos Y aquí estoy cumpliendo tus antojos Y aquí estoy contigo Para amarte siempre Son tus brazos Un refugio para los dos Me enamoras Con tan solo escuchar tu voz Te adueñaste de mi vida De mi alma y mi ser Simplemente eres todo lo que soñé Y aquí estoy para quererte siempre Y aquí estoy para abrazarte fuerte Y aquí estoy contigo Y aquí estoy mirándote a los ojos Y aquí estoy cumpliendo tus antojos Y aquí estoy contigo Para amarte siempre Para amarte siempre Siempre, siempre, siempre Y aquí estoy contigo 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 Gracias por ver el video.